Área Metropolitana de Manizales por Gonzalo Duque Escobar Manizales, mayo 15 de 2020. Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. La imagen ilustra el potencial área metropolitana con Manizales como capital del departamento y núcleo de la conurbación y cuatro municipios en su periferia. Introito, para el departamento de Caldas estos son los elementos fundamentales de una visión de los municipios clave para construir sinergias mediante su integración en la subregión centro-sur con la fuerza de ley de un área metropolitana. Chinchina ofrece ventajas logísticas como polo de desarrollo industrial por ser la bisagra de la ciudad, región del eje cafetero. Neira, un municipio verde e incluyente, siendo la puerta del paisaje cultural cafetero para el norte de Caldas y una potencial conexión con el corredor férreo del río Cauca, sobresale como despensa agrícola. Palestina, además de su equipamiento recreacional en Santa Guerra, tiene ventajas para una plataforma logística en el modo aéreo con aerocafé. Villamaría con el Parque Natural Nacional de los Nevados, además de polo turístico, gracias al termalismo y al paisaje andino, como complemento, aporta servicios ambientales estratégicos como regulación hídrica y climática. Y Manizales como capital, además de su fuerza económica en servicios bancarios, culturales, de salud, educación superior e industria y con posibilidades regionalmente compartidas para una plataforma logística en el kilómetro 41, aporta al emprendimiento y la innovación del conglomerado. Con lo anterior, el departamento de Caldas, además de resolver la fragmentación social y espacial del territorio en el entorno de su capital, mediante una figura de integración estable en el tiempo y jurídicamente capaz, puede avanzar hacia la creación de una ciudad-región en una zona conurbada de hecho para encontrar sinergias territoriales en función de proyectos de conectividad, movilidad, sostenibilidad, producción y otros que permitan no sólo capitalizar el potencial natural y cultural de los municipios y de la ecoregión cafetera, sino también implementar un desarrollo equilibrado en el que se redistribuyan los beneficios y las oportunidades con los municipios de la periferia con criterios de equidad. La imagen señala cuál es la visión de los municipios en la subregión, mostrando también cuál es la posición del territorio en el departamento de Caldas, es decir, la subregión, limitamos con Aranzazo por el norte, el Tolima y el Oriente Caldense por el oriente de la subregión, al sur con Risaralda y por el occidente con municipios, no solamente Risaralda como Quinchías y Nueve Caldas como Anselma y Belalcasa. Un territorio conurbado sobre la gran cuenca del río Chinchina, donde se concentra cerca del 68% del Producto Interno Bruto y el 60% de la población de Caldas. Cinco municipios, Manizales, Neira, Chinchina, Villa Marí y Palestina, que hacen parte de una conurbación de facto y que comparten la cuenca del río Chinchina, evalúan la conveniencia de constituir un área metropolitana del centro sur de Caldas. Este territorio, entendido como una construcción social e histórica, podría hacer uso de dicha herramienta creada por la ley colombiana como instrumento de descentralización y de desarrollo armónico concertado. En otras palabras, conurbadas, en otras regiones conurbadas del país, se ha demostrado que las áreas metropolitanas son articulaciones más eficientes en su desempeño que otras figuras como las asociaciones de municipios, por tener mayor estabilidad y mejores herramientas para emprender acciones estructurales que incrementen el Producto Interno Bruto y eleven la calidad de vida de sus pobladores con criterios de equidad e inclusión territorial. Como referente, China le está apostando a una revolución urbana que apunta a construir un sistema de ciudades con 120 millones de habitantes que, ubicadas en el nordeste del país asiático, en lugar de competir entre ellas, al sumar fortalezas y complementar sus economías, se constituirán en la quinta economía urbana del mundo. Lo anterior, sumado a los beneficios de la Tercera Revolución Industrial, explica el crecimiento de China a tasas de hasta el 6 y 8% anual en el PIB de la última y primera década del siglo XX, cuantías superiores a las de Europa y Estados Unidos, donde la apuesta como estrategia de posguerra desde mediados del siglo pasado ha sido por la revolución de la vivienda para estimular la demanda agregada en lugar de la moderna revolución urbana. El mapa altitudinal de la cuenca del río Chinchiná muestra tres subcuencas. Los ríos trenan desde la cortillera, que está al oriente en colores cafés, altitudes medias del orden de 4.500 metros, hacia el occidente, donde está el río Cauca, a unos mil metros sobre el nivel del mar. Siendo la cuenca principal la del río Chinchiná, que va por el centro, el río Dimidia o Marcalindes, entre Manizales y los municipios de Villamaría, Chinchiná y Palestina. Por el norte tenemos el río Aguarino, el Inderoz, entre Neira y Manizales. Por el sur, el río Claro, corriendo por territorio de Villamaría, pero ambos, Huacaica y Río Claro, desembocan en el Chinchíná. El carácter del cafetero. Los habitantes de la tierra del café poseemos una cultura donde inciden determinantes de la caucanidad y la antioqueñidad relacionados con los modos de producción de la minería en la colonia y con los de la actividad agraria que florece en el siglo XIX en ambos escenarios. Primero, en la minería aurífera durante la colonia los modos de producción fueron diferentes. En la provincia del Cauca se soportaba en la esclavitud, mientras en la de Antioquia dependía del trabajo del minero independiente. Segundo, ya en el siglo XIX, mientras el modelo agrario caucano era el latifundio, soportado en un régimen de servidumbre, al sur de Antioquia el modelo de producción cafetera surge a partir de la colonización. Es el del trabajo asalariado y del minifundio propiedad del colono de corte capitalista. No obstante, el cafetero también se enriquece del aporte libre pensador del caucano de clase media que no posee mina ni tierra, fruto de una apertura cultural que lo orienta al comercio. El payanés que al explotar oro de barbacoa recibía información de la Capitanía de Panamá. También se informaba del Virreinato del Perú por depender de Quito y de lo que pasaba en la Nueva Granada con quien finalmente comerciaba. La imagen muestra un afiche para conmemorar el centenario del departamento de Caldas en 2005 desde el Observatorio Astronómico. Por eso en la figura, además del observatorio, aparece el rostro del sabio Caldas. La construcción del paisaje. Pero tras décadas de verdaderas progresas cafeteras, abandonamos un modo de producción que engrandeció a Colombia entre 1900 y 1970, ya que, por apostarle a la Revolución Verde con el monocultivo del café, desde entonces se renuncia a la caficultura orgánica y también los campesinos, con sólo dos años de escolaridad, al no poder asimilar el modelo financiero y tecnológico de la caficultura moderna, vendieron su tierra para emigrar a la ciudad, generando una inversión demográfica en la que el país rural se urbaniza. En suma, históricamente, este territorio biodiverso, plurietnico, mediterráneo y multicultural, ubicado en el trópico andino, entre vertientes cordilleranas del centro de Colombia, desde la fundación de Manizales hasta cerrar el siglo XX en una perspectiva económica, ha experimentado cambios estructurales así, un periodo de supervivencia, que parte de 1948 con la fundación de Manizales. Sigue otro decrecimiento económico, en el que se crea el departamento al concluir la guerra de los mil días, 1903 concluye, 1905 se crea. Luego, uno más de verdadero desarrollo con sabor a café, cuando se funda la Federación Nacional de Cafeteros, año 1927. Otro, entre 1970 y el final del siglo, de profunda crisis, como lo dijimos arriba y por último, el actual periodo después de abandonar la sociedad industrial de ayer, para empezar a ingresar a la sociedad del conocimiento. La imagen de Luis Guillermo Vallejo, una pintura muestra la tierra del café, al fondo, el nevado de Luis. Previendo conflictos, ahora, de conformidad con la modernidad urbana, en el eje cafetero, los núcleos urbanos vecinos de segundo orden, que son sus capitales, por tratarse de ciudades intermedias, en lugar de competir entre sí, deberán conformar un sistema conurbado para prevenir conflictos y potenciar desarrollos, complementando sus economías, o, de lo contrario, palidecerían en medio de las interacciones metropolitanas que se avecinan desde Cali y Medellín, como consecuencia del moderno sistema de conectividad vial, que estaría aproximando las áreas conurbadas, poniéndolas a menos de tres horas. Entre los beneficios que se pueden obtener al integrar las áreas metropolitanas en el eje cafetero están el fortalecimiento de la gestión de recursos y de una planeación con más capacidad de resolver problemas ambientales y regionales a nivel de la ecoregión cafetera. El crecimiento económico asociado a economías de escala y a un mercado ampliado, la reducción de los costos de producción y la prestación eficiente de servicios a mayor escala, las mayores oportunidades laborales y de educación extendidas a las poblaciones conurbadas, el fortalecimiento del turismo al desarrollar la relación ciudad-territorio como estrategia para implementar nodos compartidos en el turismo y la consolidación de un sistema integrado de transporte público metropolitano de alcance regional. Todo esto conduce a la construcción de un paisaje resiliente, incluyente y sostenible en la región cafetera, entendiendo el territorio como una construcción colectiva. La fuerza legal del área metropolitana Los alcances de las áreas metropolitanas que se inspiraron en la ley 388 de 1997 no sólo se fortalecen en materia de planeación con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOOT, de 2011, al incorporarse el concepto de tiempo para la planificación y la gestión del riesgo, sino que pasan a un plano de mayor nivel de desarrollo con la Ley 1625 de 2013 concebida para impulsar la descentralización y propiciar una revolución territorial anticipada en Colombia al brindar mayor capacidad política y administrativa a las regiones en los territorios conurbados, manteniendo los fundamentos de la autonomía municipal entre los asociados. La ley, al definir los hechos metropolitanos y cambiar el concepto de municipio núcleo o metrópoli, y al ajustar la definición de área metropolitana a criterios más amplios que el de una conurbación o asociación de municipios, respeta la autonomía y genera equilibrios en la forma de construir y distribuir el poder y las oportunidades en el territorio, gracias a que en las decisiones pesan igual. Los votos de cada municipio asociado, grande o pequeño, así se trate o no, de la capital. Las áreas metropolitanas podrán integrarse tanto por municipios de un mismo departamento como por municipios pertenecientes a varios departamentos, con el propósito de crear mejores condiciones y propiciar alianzas estratégicas en materia de urbanismo y de desarrollo socioeconómico y cultural. A diferencia de una asociación de municipios, el área metropolitana se constituye en una herramienta más poderosa para abordar temas estructurales y de largo plazo, favoreciendo un desarrollo armónico de forma concertada, descentralizada y equitativa entre las tareas que se podrían acometer, además de reclamar la declaratoria del paisaje cultural cafetero como sujeto de derechos bioculturales para establecer la economía, restablecer la economía campesina de base artesanal y del ecosistema cafetero hoy deforestado y fragmentado, estará la adaptación al cambio climático. La gobernanza como imperativo En las zonas conurbadas, conforme las fronteras de los entes municipales se van volviendo porosas, en la medida en que los núcleos urbanos interactúan, se debe avanzar en un ordenamiento del territorio ajustado a los nuevos enfoques de la planificación moderna que propende por la construcción de sinergias económicas y ambientales soportadas en las dinámicas y fortalezas. Los conflictos culturales y socioambientales del territorio para comprender los conflictos socioambientales y orientar la gestión del hábitat en Caldas y en toda la ecoregión cafetera resulta fundamental partir del derecho biocultural que ampara tanto a las comunidades como a los ecosistemas del territorio a la luz de las trascendentales decisiones que ha tomado la Corte Constitucional de Colombia sobre la materia. Esto permitirá avanzar en proyectos de ciencia y tecnología implicados con la cultura para cerrar la brecha de productividad e ingresos entre manizales o, si se quiere, entre las capitales cafeteras y los escenarios rurales del territorio en cada caso. Para una gestión eficiente desde el Estado y una administración pública eficaz que se traduzca en procesos de desarrollo para una ciudad con las particularidades asociadas a la dimensión regional de las capitales cafeteras Caso Manizales, Pérez y Armenia Se demandan estrategias que consideren entre otros factores la conurbación de un territorio cuyas fronteras se van desvaneciendo al igual que los límites del poder del gobernante relacionados con la porosidad del territorio las apuestas de la naciente cultura urbana y la presencia de una sociedad civil cada vez más desarrollada y apropiada de su territorio que condicionará la gobernanza El esquema muestra la relación entre gobernabilidad y gobernanza Mientras la gobernabilidad está en el ámbito del gobierno quien administra el Estado la gobernanza implica esa relación Esa consideración entre los actores del gobierno actores económicos y actores sociales Esa es la gobernanza Ordenando el territorio Para la crisis que enfrenta la región cafetera con problemáticas de empleo pérdida de participación en el producto interno bruto pobreza rural degradación ambiental por deforestación y contaminación hídrica expansión conflictiva del suelo urbano y fragmentación social y espacial se propone integrar el territorio para generar riqueza y más oportunidades expandiendo los beneficios a las áreas rurales donde subyace el potencial natural y cultural del territorio No obstante habrá que resolver sus conflictos socioambientales y construir un paisaje resiliente en la ecorregión cafetera Al 2002 por ejemplo Mientras la superficie apta para potreros era del 4% del territorio las coberturas en dicho uso alcanzaron 49% 12 veces más potrero de lo que podíamos tener Y mientras el potencial forestal era 54% las áreas en bosque bajaron al 19% según Alma Mater 3,5 veces más bosques de lo que deberíamos tener En Caldas Según el IDEA para finales del siglo la temperatura podrá aumentar en 2,4 grados en promedio y los principales aumentos dentro del territorio se podrán presentar en la región magdalenense en donde la temperatura podrá aumentar hasta 2,5 grados sobre la temperatura actual de referencia Y aunque no presentará la ecorregión caldense disminuciones de precipitación para los periodos iniciales el departamento tendrá aumentos de precipitación entre un 20% en 2040 y un 28% hacia finales del siglo Además según el IDEA para el 2100 en las subregiones centro sur bajo occidente y alto occidente la precipitación podrá aumentar un 30% incluso hasta un 40% en el margen cordillerano entre Villamaría y Salamina La imagen son los mundos del Museo Interactivo Zamoga en donde hacemos una lectura del territorio no con puntos geográficos sino desde la cultura El Plan Integral del Área Metropolitana Dado que se trata de un instrumento que busca facilitarle también la vida a la gente y armonizar su crecimiento económico y urbano dicha iniciativa de origen gubernamental con componentes de ordenamiento físico, territorial económico, social urbanístico y ambiental el proyecto de creación de la correspondiente área metropolitana según la ley orgánica 1993 de 2019 debe someterse a consulta popular y contar para su aprobación con el 5% de la población registrada en el respectivo censo electoral de cada municipio interviniente En el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano definido y creado para el ordenamiento físico, territorial con la perspectiva de largo plazo las áreas metropolitanas podrán crear y o participar de la conformación de bancos inmobiliarios para la gestión del suelo en los municipios de su jurisdicción definir atribuciones más eficientes y armónicas para la gestión municipal en temas de seguridad servicios públicos transporte municipal transporte integrado integración del uso del suelo y gestión de riesgos y acometer la actualización del catastro o con eso y del cobro justo de la pluralidad urbana o con eso para financiar un desarrollo más equitativo e incluyente en el que se descentralice la inversión en infraestructura social y productiva para llevarla a los sectores deprimidos entre las problemáticas ambientales fundamentales y de extrema urgencia a resolver y que demandan acciones a nivel de cuenca y de región está la adaptación al cambio climático por las consideraciones anteriores hablo de la vulnerabilidad de un territorio ya deforestado y urgeo de cambios en la aptitud del uso del suelo dado el nivel de amenaza la imagen muestra la proximidad entre las zonas urbanas o áreas urbanas de las cabeceras en Marisales y Villa María es una simetría con relación a lo que ocurre Neira está más lejos al igual que Chinchina y Palestina está más lejos de la capital caldense y Chinchina que como si fuera una propuesta segregacionista con indignación se ha recibido en calda la noticia de que Chinchina uno de sus municipios más importantes está evaluando la posibilidad de unirse al área metropolitana del centro occidente AMCO que agrupa a Pereira Dos Quebradas y La Virginia en el vecino departamento de Isaralda aunque no se trata de que el municipio cambie jurisdicción territorial contrariamente esa alianza si tendría importantes consecuencias prácticas favorables para el municipio y para la conurbación entre las capitales cafeteras al crear una dinámica regional de integración que favorece la conformación de la ciudad-región Pereira-Manizales y no una segregación con consecuencias sociales e históricas que acentúen la ruptura del territorio como constructo cultural además la ley contempla que se pueden integrar las áreas con municipios de diferentes departamentos no obstante para Chinchiná municipio donde confluyen los cultivos de café el procesamiento del café los centros de formación y la investigación científica del grano de oro y que también proyecta su futuro con una visión moderna al haberle apostado de la mano de Finderter al café y a la agroindustria para cometer tareas en pro del desarrollo municipal del 2037 la mejor apuesta consiste en pasar de municipio frontera a puente integrador como estrategia que le permite sacar ventajas fundamentales compartidas con Palestina en medio de la conurbación que se desarrolla en el occidente colombiano sobre el eje Cali-Medellín sobre todo cuando el corredor férreo y el aeropuerto del café y la ciudad-región extiendan sus beneficios aquí vemos una imagen del precioso templo de San Francisco y la plaza de Bolívar en Chinchina Calpes Neira y Villa María la brecha de productividad entre ciudad y campo que explica ingresos urbanos medios varias veces más altos en las capitales que en los medios rurales de Colombia y que se asocia a la falta de políticas de ciencia y tecnología implicadas con la cultura como catalizadora del desarrollo también se expresa entre los capitales cafeteras y los demás municipios de la ecoregión cafetera pero el eje cafetero no es tan homogéneo ni siquiera el más homogéneo de sus departamentos por ejemplo mientras el alto occidente con Marmato y Río Sucio es una tierra de resguardos y negritudes y una subregión panelera y minera el Magdalena centro es una tierra de ranchos de hamacas chinchorros y subiendas y mientras la región cafetera que empieza en Neyri llega hasta el norte del valle y la ché la de las chivas el bareque de Guadua los yarumos y la música de carrilera la región de la alta cordillera con San Félix y Murillo tienen sus propios íconos en el cóndor y el pasillo la ruana de Marulán del bareque de tabla parada y la palma de cera además al comparar los aparatos productivos de Neyra y Villamaría con los de Manizales o de cualquier municipio pequeño con la capital caldense habrá que anotar que lo industrial y lo artesanal no son lo mismo si en lo artesanal y en lo rural los productos deben ser bienes culturales con identidad cultural específica que podrían sacar réditos certificando su denominación de origen en lo industrial y agroindustrial donde se habla de producción en serie y economías de escala la complejidad de los bienes es la clave que los hace competitivos ahora sabiendo que los aportes para desarrollar el territorio integrado provendrán principalmente de Manizales hablo de la parte económica habrá que añadir que si bien los recursos económicos iniciales para el área metropolitana serán precarios más adelante los dos mecanismos señalados ojo con esto catastro rural y plusvalía urbana permitirán acometer proyectos conjuntos de gran envergadura e impacto socioambiental la imagen ilustra la calle real de Neira como puerta de la arquitectura del paisaje cultural cafetero con su hermosa zona peatonal nodo turístico chinchina palestina mientras el cultivo del café participa con el 0.8% del PIB en Colombia no más 0.8 el turismo que a nivel mundial contribuye con el 10% del PIB genera el 8.5% del empleo de ahí la importancia del nodo turístico cafetero chinchina palestina como elemento de un clúster del paisaje cultural cafetero en Caldas conformado por 1. Buen café liofilizado de Colombia el centro de investigaciones del café cenicafé y la cooperativa de caficultores 2. el hotel campestre Curazao el ecohotel centro de convenciones la hostería del café y la granja Pinares 3. la ruta del tren recuperando la ferrovía las estaciones y los túneles del ferrocarril cafetero para un sistema de transporte integrado 4. el aeropuerto del café equipado para aviones con alcance transoceánico con su plataforma logística 5. las grandes haciendas con sistemas agroforestales y las pequeñas fincas cafeteras con prácticas artesanales y 6. la declaratoria del paisaje cultural cafetera hecha por UNESCO en 2011 como motor de un turismo de naturaleza y contenido cultural una estrategia para hacer del paisaje cultural cafetero un factor de desarrollo es la implementación del bioturismo concepto que involucra o que incorpora cultura y medio ecosistémico apalancado con un programa de vías lentas que cruce cuencas y micro y micro y micro cuencas cafetaleras recuperar la agricultura autártica de tipo artesanal el bareque cafetero el sombrío y los símbolos y valores que soportan la declaratoria de la UNESCO miren esto sobre la vía Marsella por ejemplo es evidente que un aeropuerto con alcance transoceánico resulta fundamental para hacer del paisaje cultural cafetero el motor del turismo en el eje cafetero la imagen muestra una de las fincas cafeteras emblemáticas en el caso de Caldas ubicada en Palestina una visión anticipada entrando al siglo XXI con la expedición del acuerdo 508 de 2001 adoptando el plan de ordenamiento territorial que ahora se ha reformulado especialmente espacialmente Manizales cuenta con un modelo de ocupación del suelo que reconoce la conurbación del territorio proximal al considerar la subregión centro-sur cuando dice que la ciudad comillas crecerá ligada al desarrollo territorial con los municipios vecinos buscando consolidar la subregión y el municipio región concertando promoviendo y ejecutando en común proyectos estratégicos de amplio impacto con miras a que se fortalezcan las relaciones físicas económicas y sociales entre lo territorial y la región cierro comillas durante la última década la economía de la región cafetera al estar relativamente desconectada de los medios troncales del transporte que la vincula a los grandes mercados y persistir en un modelo económico premoderno ha venido decayendo basta ver en 2004 2014 las tasas de desempleo regional y el PIB de Caldas que solo crece 2,6 en promedio anual mientras la media nacional anual para dicha década llega al 4,8% hoy la participación en el PIB nacional es del 1,6% en Caldas y en Risaralda y del 0,8% en Quindío tres cuantías que apenas suman el 4% en el eje cafetero contra una participación del 13% para Antioquia y del 9% para el Valle del Cauca pero nuestra participación podría incrementarse con opciones como el turismo gracias a las posibilidades del parque natural del Nevado del Termalismo el avistamiento de aves y el paisaje cultural cafetero además de las opciones relacionadas con la economía naranja en el marco de la cuarta revolución industrial y la logística del transporte por las invaluables posibilidades y ubicación geoestratégica del territorio respecto a lo último con la intermodalidad en la dorada gracias a la hidrovía si se aprovecha el potencial minero energético del territorio duplicaría el PIB de Caldas 1.2% con el puerto y 0.4% con plantas de commodities como las propuestas del plan minero de Caldas 2010 2016 por Gabriel Ovea Ramos la imagen muestra el vulcán nevado del Ruiz tomada la imagen desde la zona cafetera en la manuela la ciudad región la construcción de un paisaje resiliente incluyente y sostenible en la ecoregión cafetera pasa por una revolución urbana prospectiva en el marco de la teoría urbana moderna consolidando para el efecto no solo las áreas metropolitanas sino también la ciudad región del eje cafetero para lo cual habrá que desarrollar la conectividad y movilidad como una estrategia de integración para el desarrollo económico y territorial y para la estructuración de un sistema de ciudades sobre el eje Cali Medellín conurbado sin precedentes en el pacífico latinoamericano de conformidad con los nuevos enfoques urbanos territoriales mientras la urgencia de Bogotá debe ser resolver problemas de escala como la movilidad y volverse internacionalmente competitiva o la de los pequeños poblados Giraldoz Salamina Montpós desarrollar una competencia fundamental de cara a la gran urbe de su vecindad las ciudades intermedias grandes como Medellín o Cali o pequeñas como las capitales cafeteras deben complementar sus economías conformando un sistema urbano entre ciudades intermedias de mismo tamaño claro para no palidecer al sufrir fenómenos de vaciado en lugar de competir entre ellas si en los últimos 25 años la población de las capitales ha crecido así 41% en Manizales 96% en Pereira y 60% en Armenia lo que muestra la simetría en los niveles de conectividad y ubicación de los núcleos urbanos hoy las tres ciudades que enfrentan problemáticas como la del desempleo por su natural vocación por fortuna no han puesto a competir sus economías al orientarse la de Manizales hacia el sector industrial y la educación la de Pereira hacia el comercio y la de Armenia al turismo el mapa que hay acá no solamente muestra lo que es la ecoregión cafetera el eje cafetero más bien el eje cafetero sino también las áreas metropolitanas sugiriendo que Pereira podría avanzar incorporando a Marsella y a Santa Rosa y a Cabal y a los municipios ubicados en el nor occidente para que en vez de cinco sean siete municipios y tener una gran ciudad región y la RAP del eje cafetero región administrativa de planificaciones RAP entre los desafíos que deberán enfrentar nuestros planificadores está el de estructurar un nuevo ordenamiento territorial que obliga a pensar el territorio al mediano y largo plazo pasando del enfoque municipalista al de regiones y asociaciones de municipios y sistemas de ciudades el eje cafetero podría convertir las ventajas comparativas territoriales en factores de competitividad conformando dicha ciudad región propuesta en los ítems anteriores soportada en un mercado de 1.8 millones de habitantes esto integrando el área metropolitana del centro occidente ya legalmente constituida si se vincula Santa Rosa de Cabal para tener 760.000 habitantes en Rizalda si también Armenia consolida jurídicamente una conurbación de 490.000 habitantes para el mismo efecto y si la subregión centro-sur caldense con 550.000 habitantes hace lo propio dicha integración tejida mediante un sistema integrado de transporte regional además de conformar un gran mercado sería una herramienta fundamental para jalonar desde la región administrativa de planificación RAPT el eje cafetero recién creada proyectos estratégicos relacionados con servicios públicos seguridad medio ambiente y conectividad regional como por ejemplo el aeropuerto del café con alcance transoceánico como motor del turismo y las plataformas logísticas del Magdalena Centro y del corredor férreo del Cauca para salir a los mares además de Aerocafé para impulsar no solo el turismo internacional sino también la producción de bienes y servicios relacionados con las TIC tecnologías de la informática y la computación con la biotecnología azul blanca roja y transversal y con la economía naranja la era creatividad la imagen muestra la RAPT del eje cafetero con una posición de privilegio en el triángulo económico de Colombia en un círculo de 200 kilómetros que va de Buenaventura a Bogotá de Medellín a Cali ese es el triángulo económico de esas tres ciudades tenemos además más del 64% del PIB del país el 52% de la población porque son más de 23 millones de colombianos Aeropuerto del Café según la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles un jumbo que levanta 75 mil libras del aeropuerto de Río Negro y 83 mil libras del Dorado podría levantar 112 mil libras desde Palestina estoy diciendo puede bajar costos de fletes un 49% para Río Negro un 36% para Bogotá Caldas donde Aerocafé por su ubicación de privilegio al estar ubicado en el centro del triángulo de oro de Colombia y partir en dos las distancias entre Nueva York y Santiago y entre Río de Janeiro y Los Ángeles puede convertirse en el nodo de convergencias aéreas para movimientos de carga de la región andina operando en red con los aeropuertos de la región Caracas Panamá Quito Colombia y como aeropuerto transoceánico para carga pesada y aeropuerto low cost complementando al Dorado para integrar las Américas y Europa con Asia y Oceanía algo similar a Seancara Turquía que moviliza en su aeropuerto el doble de pasajeros del Dorado sirviendo bisagra entre dos continentes Europa y Asia el top de pasajeros en 2015 para los aeropuertos de América Latina es el de Ciudad de México 42 millones el de Sao Pablo 39 el Dorado apenas 32 están de la mitad el top en la región el Dorado en Bogotá el Chávez en Lima el Sucre en Quito el Olmedo en Guayaquil Tocomen en Panamá Panamá mueve 14 millones Quito mueve 10 Caracas mueve 9 millones de pasajeros al año podrá Palestina servir de bisagra tal cual lo hace el aeropuerto de Turquía que al integrar a Europa y Asia moviliza con los otros de la región 200 millones de pasajeros de ser así una plataforma logística en Chinchiná Palestina para el modo aéreo tendría la mayor proyección en Colombia complementando al Dorado Río Negro e incluso a Matecaña cuyo alcance por estar limitado a llegar hasta México Miami y Perú no posibilita el paisaje cultural cafetero como opción turística como referente si la plataforma logística y la dorada con el puerto multimodal aportaría 100.000 empleos y el 1.2% al PIB de Colombia que ocurriría con la de Aerocafé sirviendo de bisagra aérea entre las entre las dos Américas y Europa epílogo 1 integrar a Neira Villamería Chinchina Palestina y Manizales mediante una entidad administrativa que promueva la descentralización y genera economía de escala es forjar un instrumento idóneo para un desarrollo integral en la región centro-sur de Caldas no sólo de mayores proyecciones ambientales económicas y sociales sino también territorialmente más coherente incluyente y equilibrada con la integración mediante estrategias de gobernabilidad y gobernanza para la participación ciudadana entonces la reconversión productiva la gestión del agua y la biodiversidad el manejo de cuencas la adaptación al cambio climático la provisión de servicios públicos compartidos del mejoramiento de la seguridad y la movilidad se traducirán en mayor equidad y en múltiples oportunidades de inclusión social lo que incidirá en la mejor calidad de vida como objeto fundamental de un desarrollo sostenible consolidar las áreas metropolitanas de Pereira Armenia Manizales es el paso previo para la conformación de la ciudad región del eje cafetero como sistema urbano esto no solo favorecerá la integración del occidente colombiano al propiciar la consolidación de un megasistema conurbado en el occidente colombiano entre Cali y Medellín con el eje cafetero como estructura integradora sino que también permitirá resolver la brecha del PIB regional en dicho territorio favoreciendo los escenarios periféricos epílogo 2 a nivel mundial las áreas metropolitanas como espacios de aglomeración que concentran el 41% de la población urbana son motores económicos que contribuyen con cerca del 60% del PIB global es el caso de las megaconurbaciones como Shanghai Nanjing Hangzhou la aglomeración Delhi Lahore la de Corea con Seúl Busan el Gran Tokio Boston Washington Goldman en los Grandes Lagos el eje Chicago Pittsburgh el conglomerado Londres East Manchester el eje Roma Turín Milán el eje Amsterdam Rotterdam y el Gran México una vez consolidada la región administrativa de planificación RAP del eje Cafetero el gran desafío es implementar las áreas metropolitanas para avanzar a una revolución urbana tejiendo territorios para aprovechar las fortalezas de un territorio ya conurbado esto desarrollando la conectividad y movilidad como una estrategia de integración para el desarrollo económico y territorial y para la estructuración sobre el eje Cali-Medellín de un sistema de ciudades conurbado sin presión conurbado sin precedentes en el pacífico latinoamericano lo que obligaría a complementar economías en lugar de competir si se consolidan no solo las áreas metropolitanas sino también la ciudad-región del eje cafetero el resultado será una revolución urbana prospectiva en el marco de una teoría urbana moderna que también Colombia podrá fortalecer en su beneficio y en el de América Latina aquí vemos el mapa de lo que es Alianza Pacífico y la posición de privilegio en Colombia entre México y Chile pero también en dos mares epílogo 3 entre los desafíos que deberá enfrentar la planificación además de resolver la fragmentación socioespacial que propicia los guetos urbanos para hacer el sistema de ciudades el nuevo motor del desarrollo económico tenemos uno el de estructurar un nuevo ordenamiento territorial considerando las interacciones metropolitanas del territorio en el mediano y largo plazo y dos el de fortalecer la movilidad y la conectividad para desarrollar un mercado integrado de mayor capacidad finalmente entre las ventajas del área metropolitana tenemos mayor capacidad para la gestión de recursos nacionales y de inversiones extranjeras mayores posibilidades de resolver problemas ambientales y de gestión de recursos financieros por la vía del catastro y la pluralidad urbana gestión concertada de programas y proyectos de movilidad y conectividad regional fortalecimiento del turismo por la vía de la asociatividad intermunicipal coordinación de esfuerzos para el desarrollo de programas sociales y crecimiento económico mayor eficiencia en costos de producción y mercadeo de bienes y servicios y más oportunidades laborales y de formación y de acceso a servicios especializados y complejos por la consolidación de un sistema de transporte público metropolitano gracias Gonzalo Duque Escobar profesor de la Universidad Nacional de Colombia sede de Manizales este documento del Museo Interactivo Sama Oga tuvo como fuente inicial uno titulado Centro Sur de Caldas un área metropolitana presentado para dos conversatorios programados por la Cámara de Comercio de Chinchiná y el Consejo de Planeación Territorial de Chinchiná en 2019 igualmente este documento se ha elaborado para fortalecer el programa en el curso de contexto de ciencia tecnología y sociedad la imagen de la portada al inicio nos mostraba el área metropolitana del Centro Sur de Caldas en esta imagen de contraportada la visión de los municipios de la región del Centro Sur según la gobernación hay fuentes bibliográficas abundantes tres páginas de bibliografía una sobre el agua otra sobre aerocafé articulación de manizales y la ecoregión los aspectos urbanos en el eje cafetero temas de calentamiento global de café y ciudad-región caldas en la vía región cafetera cambio climático y sustentabilidad en el territorio la ciencia y la tecnología y la ruralidad el caso de Chinchiná como frontera pero también la perspectiva desde la perspectiva de la planeación la conectividad para la ciudad-región el territorio umbra la conurbación centro-sur ciencia tecnología económica y territorio cuál es el nuevo sistema de transporte para Colombia cultura y turismo en Caldas comandalle león dormido dormido dimensión urbano regional de la movilidad la dinámica económica en el eje cafetero las plataformas logísticas en la ecoregión la ecoregión como territorio de oportunidades el eje cafetero y el cambio climático eje cafetero y la construcción del territorio el desastre de Armero el desarrollo urbano y económico de la ciudad de Manizales el estado y la función del suelo urbano el futuro de la ciudad para Manizales el modelo de ocupación urbano territorial de Manizales el territorio caldense como un constructo cultural en la tercera y última página el territorio del río grande de la Magdalena elementos de agenda pública para el plan de desarrollo de Caldas elementos para la construcción de una visión estructural del departamento del río cauca en el desarrollo de la región estrategias del desarrollo urbano regional funciones urbanas y metropolitanas fundamentos de economía y transporte gobernanza forestal guerra y paz y funciones socioambientales en Colombia una introducción a la teoría económica infraestructura de conectividad regional institucionalidad del paisaje cultural cafetero y la ciudad región Pereira Manizales perdón son cinco páginas la cuarta habla de la nueva tronca de occidente en el marco del paisaje cultural cafetero la SMP de Manizales la construcción del territorio la logística del transporte para la RAP del eje cafetero Manizales la conurbación centro sur Manizales foro del agua Manizales función urbana y metropolitana la integración regional y el desarrollo en el caso de Manizales metropolización en las ciudades del centro sur de Caldas misión para el fortalecimiento del sistema de ciudades motivación para la constitución del área metropolitana en el nuestro caso la movilidad y el desarrollo del eje periodo urbano de Manizales movilidad y modelo urbano NEIRA entre la ruralidad y la ciudad región ahora sí finalmente ONG desarrollo sostenible y gestión del riesgo opciones de Caldas en medio ambiente cultura y territorio planificación estratégica para la movilidad preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero región del eje cafetero y antioquia en el plan nacional de desarrollo 2018-2022 revolución urbana desafío para el eje cafetero río blanco cuna de vida plan de desarrollo 2016-2019 sistema urbano y ciudad región del eje cafetero sí a la metropolización del centro sur son regiones del departamento de Caldas transporte integrado para la ciudad región hombra la ecorregión cafetera un contexto para el turismo regional del entorno del pacífico 3 y una visión sistémica del aeropuerto del café muchas gracias